de la Revolución Democrática por el Distrito Federal y precisamente lo que queremos platicar con él es la percepción que se tiene de estos ataques que ha habido en contra del Ejército Mexicano que sin tener las facultades de policía la han puesto en la calle a hacerla de policía y en la mira de estos delincuentes que no tienen rostro, ni tienen honra, ni tienen nombre. Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Siempre el agradecido soy yo y sabes que estamos a tus órdenes y las de tu auditorio. Muchísimas gracias, senador. Preocupados, el día de hoy el presidente Enrique Peña Nieto hace un reconocimiento de las Fuerzas Armadas, Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, en días pasados visitó a los heridos por el ataque artero en Sinaloa, les expresó el reconocimiento del presidente de la República y del pueblo mexicano, así como el día de hoy, pero eso no inhibe ni quita a los malosos, a los delincuentes, a la delincuencia organizada de seguir haciendo sus fechorías y sus tropelías. Desde tu punto de vista como senador de la República, ¿cuáles son los pasos que se debieran haber seguido o estar siguiendo en el ámbito de la seguridad nacional? Hay varias cosas que hay que platicar de esto. Primero, este homicidio tiene características muy especiales y que requiere una atención muy particular, porque ya estamos tan acostumbrados a leer tantos homicidios a diario que pudiera irse a la cuenta de lo general. Pero aquí de lo que estamos hablando es ya francamente un desafío, un reto de los grupos delincuenciales al ejército mexicano. Es ya la pérdida del respeto y la pérdida del... De la institución, ¿no? Entonces, esto sí es un tema mayor, porque la potencia del Estado mexicano es tan grande como credibilidad y fuerza tengan sus agentes cuando operan de manera legal. En este caso, pues no hay duda de que los militares estaban haciendo su trabajo de forma adecuada. Entonces, sí es un tema que no podemos pasar desapercibidos. El segundo tema que creo que pones el dedo en la llaga es cómo atender esto. Y aquí hay dos formas de verlo. Como un tema meramente policíaco y un tema de balazos, eso no nos va a llevar a ningún lado. Solo va a profundizar las contradicciones. O entendemos que este es un tema de la potencia del Estado mexicano. Y esto pasa por varias cosas. Lo primero es el combate a la corrupción. Esto es medular, porque todas estas acciones no se pueden haber dado sin alguna participación de una u otra forma de autoridades municipales o de otra naturaleza, como se ha venido manejando. Entonces, el primer punto de la agenda es cómo el Estado controla a sus diversos agentes, a sus diversas manos, para que no sirvan como informadores o de plano como ejecutores, en algunos casos que espero no sea este. Entonces, el primer punto es no podemos, digamos, calentarnos y empezar en la lógica de una persecución al estilo del viejo oeste, sino verlo desde un enfoque de las instituciones y principalmente yo creo que la solución es combatir a la corrupción y limitar a los agentes estatales para darles más fuerza, curiosamente. Aquí, Joel Dier comentaba en ese mismo espacio que se pecó de inocentes las Fuerzas Armadas porque la inteligencia de las mismas Fuerzas Armadas debió haberle avisado o debían saber a quién tenían, ¿no?, y esperar que hubiera una respuesta de este tamaño del crimen organizado. Entonces, aquí lo que percibimos es, por un lado, no hay inteligencia de ningún tipo y tómese de la manera literal o figurativa, no hay inteligencia de ningún tipo. Y por el otro lado, que la seguridad nacional, ¿en manos de quién está? ¿Cuándo el crimen organizado viene y le propina una bofetada de este tamaño al ejército mexicano y ya llevamos prácticamente una semana y no ha habido respuesta? A ver, mira, yo sería muy pertinente con esto, porque mira, no es que no supieran a quién llevaban, no creo que sería aventurado o afortunado decirlo. Pero, si tú recuerdas, cuando se captura al Chapo, hay hasta manifestaciones en la calle y todo eso, pero no hubo una intención de rescate armado. Entonces, tampoco, sí ha habido intentos importantes, pero no es algo que se pueda prever en automático. Lo que sí hay que decirlo, y creo que eso es muy puntual, es que tenemos deficiencias de inteligencia muy graves que no permiten hacer operaciones más quirúrgicas. Pero, al final del día, esto es un tema más grave, incluso, que la propia inteligencia. Es cuál es la intencionalidad y la direccionalidad del gobierno para resolver este tema, porque el punto es que el ejército es una institución que cumple instrucciones en el marco legal. Pero, hasta ahorita, para los 18 meses que faltan de vida útil, por llamarlo esta forma, del sexenio, no tenemos una ruta de pacificación del país, no tenemos una ruta de cómo incrementar la seguridad, porque los famosos 10 puntos, pues la verdad es que no han servido para mucho y no resuelven prácticamente nada el tema. Entonces, la urgencia no es solo un tema de inteligencia, es un tema de conducción, es un tema de cuál es el planteamiento, para dónde es la propuesta, porque como vamos, pues es obvio que no está funcionando. Sin lugar a dudas, lo que se requiere, senador, es que a los delincuentes se les someta con todo el rigor y todo el peso de la ley del Estado mexicano, porque lo que está sucediendo a nivel nacional está acabando con la economía, con el trabajo, con las posibilidades de hacer crecer a nuestro país y cada vez la situación de inversión y de todo tipo de seguridad personal y nacional, se ve severamente dañada. ¿Qué opinión tienes y qué piensan hacer ustedes como representantes del Pacto Federal para exigirle al señor presidente Enrique Peña Nieto, porque esto no puede esperarse 18 meses más para que nos dé las gracias y se vaya, ¿no? Mira, primero, lo que ya hemos abordado muchas veces es que ya no podemos aplicar aquella filosofía muy mexicana del de atrás paga, que pareciera que es a lo que se le está apostando ya, es a ya no resolver nada y esperar a que el próximo sexenio sea el que pague los costos, que esa es mi mayor preocupación ahorita. Hay mucho que hacer, pero lo más importante es demandar al presidente y exigirle al gabinete una ruta de solución nacional para este tema que sea incluyente y que sea práctica, porque la verdad es que con paliativos no nos alcanza. Y pareciera, mira, hay una anécdota muy buena con este tema en los indicadores que se me figura cada vez que los comerciales y las declaraciones de que llevan tantos de los detenidos clave y eso, hay una anécdota que platican de cuando Kennedy era presidente y estaban en Vietnam, el secretario de la defensa dice que han soltado tantos millones de bombas y que la bomba promedio mata a tantas personas, entonces, por lo tanto, van muy bien para ganar la guerra. O sea, se agarra uno de los asistentes y les dice, sí, van a poder, según sus cuentas ya mataron ocho veces a la población de Vietnam, pero ahí sigue el Viet Cong. Entonces, estamos en algo parecido. Pareciera que el tema es la cuenta de cuántos criminales metes, pero la ecuación de pacificar al país y de hacernos sentir a todos los mexicanos, porque yo creo que la mayoría de los mexicanos, como ha dado cuenta y ahorita lo estaba reportando, pues vivimos con miedo y eso no hay una ruta, no hay un plan que veamos a la vista para hacerlo y es lo que tenemos que demandar y si no pueden, pues entonces que den la oportunidad de hacerlo. Sí, permitir que otras personas con mayor inteligencia, capacidad, creatividad pudieran venir. Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada y nos hayas planteado tus puntos de vista con respecto a lo que está sucediendo en el ámbito de seguridad nacional y sobre todo con este tema, que lacer a todos los mexicanos. Con el agradecido soy yo como siempre y sabes que estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. El senador Luis Humberto Fernández Fuentes, ya ve usted.